El gobierno nacional desmintió al diario británico The Sun y aseguró que el avión contratado para el viaje presidencial es el más conveniente. Se reanudó el servicio de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires, tras un acuerdo entre los recolectores y la obra social del gremio de camioneros. Messi ganó el Balón de Oro por cuarta vez consecutiva y marcó un nuevo récord personal. La fragata Libertad ya navega en el mar argentino, mientras en Mar del Plata se ultiman los preparativos para recibirla el miércoles por la tarde. La diputada porteña María José Lubertino presentó un amparo judicial para impedir la suspensión de la línea A de Subtes. La Cámara en lo Civil y Comercial Federal hizo lugar a una medida cautelar de la sociedad rural argentina contra el decreto que declaró la anulidad de la venta del predio ferial. La localidad correntina de Mercedes espera para mañana a más de 150.000 devotos del gauchito Gil, cuya popularidad se consolidó en todo el país, trascendiendo las fronteras. Marcos Patronelli repitió la victoria en la categoría Cuatriciclos en la tercera etapa del Rally Dakar 2013 entre las ciudades peruanas de Pisco y Nazca.